¡Ay, me olvida todo hombre! ¡Soy como libre entre cigarros y dos negras! ¡Para no perder la costumbre! ¡No se creen, no se creen! ¡Que era yo lo que jamás quería! ¡Con mi imaginarte me mentía! ¡Me dejó con otro amor! ¡Desde ese día! ¡Rudy! 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 ¡Motra! ¡Luz! ¡Cidera! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Cidera! ¡Gracias! 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 Aquí está Don Ceferino, escogió lo mejor de sus corrales para todos y cada uno de ustedes. Gente bonita de Tecocomulapa, Guerrero, la gente que nos visita de las diferentes tierras que rodean este bonito lugar. Pues bueno, nos vamos con las personalidades que el día de hoy nos están acompañando. Por allá el padrino que nos manda, Rancho el Pródigo, el Presidente Municipal de Anastasia Guerrero, Leonardo Muñoz Tapia. ¡Venga, aplauso! ¡Los escucho fuerte y bonito! ¡Venga, presente! ¡Acompáñenos al centro de ruedas! ¡Está presente! ¡Acompáñenos, señor Presidente, su representante! ¿Quién vino? ¿Está el Presidente Municipal? ¡El Secretario! ¡Venga, señor Secretario! ¡Venga, regáleme el aplauso! ¡Viene en representación del Presidente Municipal! ¡Se escucha fuerte y bonito el aplauso! ¡En particular, Juan Guerrero, sí señor! ¡Viene haciendo su arribo el Secretario Municipal! ¡Venga, el aplauso, pues nuevamente fuerte y bonito! ¡Se trapo a Rancho! ¡Rancho el Pródigo para todos y cada uno de ustedes! ¡Venga fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Pues bueno, también vamos a pedir que se venga por allá el padrino de la agrupación! ¡Pues bueno, él se encuentra en la Unión Americana, ya Don Gildardo Nava reciba un saludo! ¡Pero que nos acompañe alguien! ¡Quién nos acompaña! ¡Véngase! ¡Quién nos acompaña por parte de Don Gildardo Nava, padrino de la agrupación Unión Norteña! ¿Quién viene? ¿Quién viene al Centro de Ruedo? ¡Véngase unos muchachos! ¡Véngase, compañero! ¡Está transmitiendo! ¡Véngase! ¡Aunque la transmisión apuntase a la agrupación! ¿Quién viene? ¿Quién viene de parte de Don Gildardo Nava? ¡Viene aquí el amigo Diego! ¡Regáleme el aplauso, señoras y señores! ¡Está patrocinando a la Unión Norteña! ¡Sí, señoras y señores! ¡Que se escuche fuerte y bonito el aplauso! ¡También, por supuesto, el padrino de premios Hipólitos de Joriano! ¡Venga, aplauso fuerte y bonito, sí, señoras y señores! ¡Se puede acompañarnos! ¡Vengase al Centro de Ruedo por allá! ¡El padrino de premios! ¡Van a estar premiando a los jinetes! ¡Van a estar por allá dándoles un obsequio! ¡Van a estar premiando su valentía a estos hombres! ¡Así es que regáleme fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Al padrino de premios! ¡También, por supuesto, a los integrantes de la mayordomía! ¡Nos comentan que son puras mujeres! ¡Por supuesto que también las mujeres pueden, sí, señor! ¡Venga el aplauso fuerte y bonito! ¡En su representación nos va a acompañar el señor delegado Godofredo Ramírez! ¡Vengase, señor delegado, señor del perdón! ¡Y hoy, el segundo día aventando la casa por la ventana! ¡16 toros van a estar en esta bonita tierra, sí, señor! ¡Pues bueno, nos vamos a ir con la lista con los protagonistas de la tarde! ¡Los encargados de poner el espectáculo de Jaripeo! ¡Así es que nos vamos, señoras y señores, con el número uno! ¡Se llama Bandido de Amores! ¡Rancho Sanlucas lo presenta! ¡Y viene la parquita de Guerrero a probar pelomo! ¡Vengase! ¡Vengase, parquita! ¡Aquí viene haciendo su arribo ya! ¡Ya el muchacho ya se está preparando! ¡Sí, demuestra su profesionalismo! ¡Ya se está preparando! ¡Nos vamos con el número dos! ¡Se llama el abanico! ¡Rancho el pródigo! ¡Y lo enfrenta Aventurero del Duraznal! ¡Vengase, vengase Aventurero! ¡Aquí viene el Aventurero! ¡Regálenme el aplauso! ¡Regálenme el aplauso, señoras y señores! ¡Nos vamos con el toro número tres! ¡Llamado El Orgullo! ¡Rancho Sanlucas así nos los presenta! ¡Y viene para enfrentarlo! ¡Rallito del Duraznal! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Hay que regalarle el aplauso a estos hombres valientes! ¡A estos jovencitos que ya traen el valor sobrado! ¡Aquí está! ¡Nos vamos con este toro de nombre! ¡Gavino Barrera Rancho El Pródigo! ¡Viene para probarle el lomo! ¡La mala de Tatauki! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Este jinete! ¡Aquí está! ¡Se va en la número cuatro casillero! ¡Número cinco se llama! ¡Se llama El Regreso! ¡Rancho Sanlucas no los manda! ¡Viene este jinete llamado Gallito! ¡Gallito del Durazal! ¡Venga ese gallito! ¡Y vamos a regalarle fuerte el aplauso a este muchacho! ¡Jinete chocarrito! ¡Pero dicen que las virtudes no se miden de los pies a la cabeza! ¡Sino de la cabeza! ¡De la cabeza! ¡Al fin se llama Samurai! ¡Y vamos a regalarle mucho libre! ¡Es tierra su paisano! ¡De largo el aplauso! ¡Aquí está el muchacho! ¡Vamos a ver para dónde se inclina la balanza! ¡Número siete se llama Parrandero Rancho Sanlucas! ¡Y viene para picarle las costillas al diablo consentido de la Virgen! ¡Venga ese consentido! ¡Vamos a regalarle! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso para este muchacho! ¡Se va en el número siete! ¡Número ocho se llama! ¡Se llama Pequeño Ilusión Rancho! ¡El pródigo nos los presenta! ¡Y viene para enfrentarlo Gallinita de Tlatlauqui! ¡Venga el aplauso señoras y señores! ¡Venga ese cliente! ¡Número nueve se llama! ¡Se llama el payaso Rancho Sanlucas! ¡Y viene para enfrentarlo Gallito de San Marcos! ¡Venga ese gallito! ¡Vamos a regalarle fuerte el aplauso! ¡Señores y señores! ¡Venga ese gallito! ¡Se va en el número nueve! ¡Número diez se llama nueve once! ¡Rancho el pródigo! ¡Y lo enfrenta Rayito del Durastal! ¡Venga el aplauso señoras y señores! ¡Nueve gente! ¡A este cliente! ¡Número nueve! ¡Número nueve! ¡Número once se llama Ray Misterio! ¡Rancho Sanlucas nos los manda! ¡Y viene para enfrentarlo! ¡Carlitos de Huizacotla! ¡Véngase! ¡Véngase Carlitos! ¡Regálame el aplauso! ¡Regálame el aplauso a este cliente! ¡Así es que nos vamos señoras y señores! ¡Se llama Ejemplar Rancho Sanlucas! ¡Y viene para enfrentarlo! ¡Al borito del Durastal! ¡Venga! ¡Venga el aplauso señoras y señores! ¡Por este! ¡Al borito del Durastal! ¡Se va en el número trece! ¡Número número catorce se llama! ¡Se llama el Duende Rancho El Código! ¡Viene para enfrentarlo Zorrita de Zoyatlán! ¡Véngase Zorrita! ¡Regálame el aplauso fuerte y bonito para este muchacho! ¡Así es que señoras y señores! ¡Número quince se llama! ¡Se llama Juereño Rancho Sanlucas! ¡Y viene para probarle el lomo niño de San Miguel! ¡Véngase niño! ¡Vamos a regalar un fuerte aplauso a este jinete! ¡Y así vamos a cerrar los dieciséis toros de compromiso! ¡Con este toro llamado Perla Negra Rancho El Código! ¡Y repite Monta Bruja de Tlatauqui! ¡Regálame el aplauso señoras y señores! ¡Se escucha fuerte y bonito! ¡Aquí está la palomilla Guerreros en batalla! ¡Comandados por la mala de Tlatauqui! ¡Regálame fuerte el aplauso! ¡Señores y señores! ¡Ellos van a montar a Rancho El Pródigo! ¡Y por supuesto también los otros jinetes de la segunda palomilla! ¡Regálame fuerte el aplauso! ¡Enfrentan a los ejemplares de Rancho Sanlucas! ¡Hay dos toros de cala! ¡Y nos mandan por acá los amigos de Rancho Sanlucas! ¡Uno se llama Tecatito y lo va a montar Motorcito de Teco Comulapa! ¡Vengase! ¡Vengase Motorcito! ¡Vamos a regalarle fuerte el aplauso! ¡Aquí está! ¡El día de ayer no quiso pasar porque no se había peinado con gel extreme! ¡Y hoy sí se puso gel! ¡Se puso elegante! ¡Está otro ejemplar llamado El Pesadilla! ¡Y lo enfrenta Espina de Teco Comulapa! ¡Vengase Espinita! ¡Vengase Espinita! ¡Vengase a regalarle fuerte el aplauso! ¡Señores y señores! ¡Aquí está el muchacho! ¡Que haiga suerte Espinita! ¡Así es que hoy le tocó en su tierra con su gente! ¡Así es que señoras y señores! ¡Pues bueno! ¡Nos vamos a despojar! ¡Nos vamos a despojar del sombrero! ¡De la gorra! ¡De lo que traigamos puesto en la cabeza! ¡Para irnos con la oración dedicada a estos hombres valientes que arriesgan el físico en cada jarifero! ¡Señor Dios! ¡Mi querido Dios! ¡Ya estoy de rodillas acordándome de Ti! ¡He recorrido muchas plazas pero pienso en Ti! ¡Hoy! ¡En esta tierra bendita la hora se ha llegado! ¡Necesito Tu fuerza y Tu bendición! ¡Me hiciste jinete y me has hecho feliz! ¡Soy Tu hijo y pienso en Ti! ¡Señor Dios! ¡Mi querido Dios! ¡Cuando el toro me castigue! ¡Cuando me veas perdido! ¡Y no haya salvación! ¡Dame Tu mano! ¡Enséñame el camino y regálame el perdón! ¡Señor Dios! ¡A esta tierra, esta plaza de Teco como un lampa guerrero! ¡Solo vine por unas cuantas monedas! ¡Termino y monta! ¡Ella me fui! ¡Pero que la luz de Tus ojos ilumine hoy por siempre! ¡Mi camino y mi humilde corazón! ¡Ah! ¡Mi querido Dios! ¡Deja abierta Tu puerta! ¡Puede ser que te visite hoy! ¡Humildemente! ¡Soy Tu hijos, los jinetes, los rateros y toda la gente que se deshita en esta tierra bendita de Dios! ¡Así sea, pues Señor! ¡Amén! 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 ¡Venga el aplauso! ¡Venga la llama, señoras y señores! ¡Así a los llanos que se deshace, amén! ¡Venga la llama, señoras y señores! ¡Venga la llama, señoras y señores! ¡Muchacho, se llama Bandido de Amores! ¡Viene el parquito de Guerrero! ¡Vamos allá arriba en el escenario con esta agrupación! ¡Vamos a estar en paz! ¡Venga la llama, señoras y señores! ¡Venga la llama, señoras y señores! ¡Amén! ¡Venga la llama, señoras y señores! de hermano a la hermana mujer en la vaca nos han hecho guerra para su canto cantar nos pueden robar y nos vamos a la jugada vamos a ver vamos a ver para donde jala la lumbre señoras y señores está todo listo le vamos marcando por allá le vamos marcando por esto esto está a punto de empezar se llama bandido de amores rancho Sanlucas Margarito Ramírez le mandamos el saludo por supuesto también allá en la ciudad americana al amigo Margarito Ramírez vámonos a la jugada está encajonado el primer ejemplar y aquí viene Parquita de Guerrero aquí le va a probar el lomo señoras y señores todo listo todo preparado que le vamos a la jugada y ahora en la jugada vamos a la jugada vamos a la jugada vamos a ver vamos a ver y aquí están aquí están los campesinos le salen a las bocas le salen a los aplausos ¡Gracias al aplauso, señores y señores de este sujeto! ¡Bien despedido! ¡Empresistado el peinitar! ¡Legiorno Valentino Moria! ¡Esta canción es el otro día que se cumple la encadiría! ¡Alguien es el trabajo, muchachos! ¡Llevar a todos los rastros, los codos! ¡Llevar a todos los recorridos! ¡Llevar a todos los recorridos! ¡$$$! ¡Llevar a todos los recorridos! ¡Llevar a todos los recorridos! ¡Åles amo, muchachos! ¡Llevar a todos los recorridos! ¡Gracias! 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 ¡Bonita jugada! ¡Acabamos de verde! ¡Ven, pase! ¡Ven, pase! ¡Ven, pase! ¡Ven, pase! ¡A estrechar la mano con este muchacho! ¡Ven, pase! ¡Este rio bonito! ¡¿Quién viene del rancho Sanlucas?! que venga a estrechar la mano a este jinete, reconocer el triunfo y la derrota en cada garipeo, que viene muchachos de Rancho San Lucas, a estrechar la mano a este banquita de Guerrero, venga el aplauso de Cocomulapa, hay que pasar allá con los premios, hay premios de la cantito, hay que pasarles por allá, así es que muchachos se viene el abanico Rancho, Rancho el pródigo, prepárese aventurero del Duraznay, porque ya le toca turno, pues bueno, por allá hay gran promoción, dice por este lado, gran promoción de micheladas de medio litro y un litro de diferentes sabores, nos puede encontrar desde 35 y 50 pesitos, allá donde está la escuela. Y ella está la eficaz de laigos Großbritann peace family, aquí está la me gusta pero no la fuerza, que viene chanza o no todo adorarse hasta los cristianos. que viene un dicho capturero al boca con sus pies o lo otro, Cuando la duda va a pasar No me vayas de muerte, no me deja mi tierra Te he llevado de mi alma para la lucha Te he llevado de mi alma para la lucha Te he llevado de mi alma para la lucha Te he llevado de mi alma para la lucha No lo has sufrido, he sufrido, alguien de 30 pasajeros Si hubiera cuento el sufrido, viviendo en él el flujero Ya con esta me despido, con mi guitarra en la mano Voy a mandar un saludo, ya todos los mexicanos Nos vamos a ir directito a la jugada, directito a las facciones Así es que usted no se ha puesto a reír, prepara los celulares Esto ya está más que listo, nos vamos a ir a la jugada Viene Rancho, Rancho el pródigo Y está todo más que listo, señores y señores Vamos a ver para dónde, vamos a ver para dónde Se inquina la balanza Y nos vamos a ir a la jugada Viene este jinete en turno, el aventurero Vamos a ver, nos va a mandar Nos va a mandar el compa aventurero Porque el toro ya no está esperando Ya está apretalado allá en la caja de acero Se llama, se llama el abanico Vamos a ver Vamos a ver, señoras y señores Usted no se la puede perder Apenas estamos iniciando este asunto de jaripeo Así es que hay 16 ejemplares allá en Toriles Apenas vamos en la número 2 Estamos empezando este bonito evento Y no, no, no Así es que nos vamos a ir a la jugada Ya está todo listo Aquí está el aventurero en el centro del ruedo Y nos vamos a ir a la jugada Nos vamos a ir a los reparos de este toro Llamado el abanico Rancho el pródigo Y le vamos buscando Le vamos buscando con Pato Vamos a ir a la jugada Si nos vamos a ir a la jugada Aquí vieneparents el ch stations El個 mar y el abanico комментurero Vá al dar todas las bandas Proposğa nuestro amigos De todas las bandas Quiere así, señoras y señores ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, te voy a ir a mi amor Amigo, te voy a ir a mi amor Yo no hay que ir, es la vida de mi gente primero ¡Gracias! 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 Un perro en un brazo, no supe por sus oídos, pero arrastraba un puente. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos, pero arrastraba un puente. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos, pero arrastraba un puente. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos, pero arrastraba un puente. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos, pero arrastraba un puente. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos, pero arrastraba un puente. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos. Un perro en un brazo, no supe por sus oídos. ¡Ole, Pedro! ¡Veniendo que dan a pedaño las chicas de la humanidad! ¡Abo la torta, sus libros, ya no es adotable! ¡Abo el mar donde la gente se lleva ahora! ¡Se llevó al momento de los cuantos, yo me he leído a mi alarde! ¡Y a hacer al sabor a cargos que viene! ¡Aquí con este grito de corazón, tiene su cuidado! ¡Bien concentrado! ¡Aquí le va a soltar la calma! ¡Aquí se va, señor Agueta! ¡Aquí viene, viene cuarta! ¡Esta sí se lo usó! ¡Aquí sabe que hay que ver el reparo! ¡Ey que va a reparar el colorito! ¡Este moro! ¡Ya vamos de regreso! ¡Abo el quinto de dudas a ver el sendero! ¡Aquí va el aso! ¡Aquí va el aso, cabecero! ¡Lo vamos asegurando! ¡Vamos! ¡Vamos asegurando, papachos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga, Flávio Sol! ¡Aquí está el gallito! ¡En todo esto, señoras y señores! ¡Viene aquí el sobra y el sobra del punto! ¡Órale! ¡Invitados todos para allá en la tierra de mi copa, Pequeño Guerrero! Porque llega Rancho La Caja allá el día 25 de abril A estar un agarrón bonito por allá, si es que usted no puede perderse ese bonito jaripeo ¡Se viene el samurai, muchachos! ¡Recuerda ese chanchito de teco! Porque ya le toca turno a este muchacho ¡Nos vamos con más corridos porque todavía hay michelos, hay michelos! Hay que hacerle consumo, muchachos Así es, hay que ir allá a visitar las barras Y nos vamos con más temas allá en el escenario Unión norteña, como dice que suena Gracias, hermano, gracias, gracias Justamente en octubre, en 3 de octubre, vamos a hablar ¡Ostubre! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Le daba pistola con seis carga doble Le daba justo a cualquier Se vale bailar, se vale bailar Contaba mi bote, cuatro gustando Su paño, el cuello, el pedano Rezones de manta, chamada de cuero Traía pulgado el somero Mis pies campesinos usaban guanches A veces cerró y salón Pero le gustaban pagar los parianches De plata no importaba Por favor, por supuesto, así es que se llama Se llama Samurai Rancho El pródigo Severino Hidalgo Le va con su siguiente ejemplar encajonado Pero ya les encargamos de los bolsitos Si le pueden contar algo de tomar A los amigos jinetes A los amigos caporales Para ellos muchachos hay que hacerse llegar Un aguito refresco Lo que sea su voluntad para ya amigos organizadores Así es que nos vamos a ir a la jugada Nos vamos a ir a las acciones Ya está más que listo este toro Aquí viene la chinchita Chinchita de Teco Vamos a ver señoras y señores Los últimos amarres Los últimos nudos Vamos a ir a la caja de acero Y nos vamos directito a las secciones El drama Al suspenso Adrenalina Está todo más que listo Le vamos buscando Vamos a ir a la jugada Muchachos Luteo Norteña Le vamos buscando Vamos buscando Marco Fusical Se llama el Samurai Y se llama chinchita Y ya está la parte alta Vamos a ver Aquí viene la jugada Aquí viene la jugada Todo listo Todo listo Y bien cuártelo Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Vamos a ir municipality Vamos a ir a la jugada Vamos a ir Vamos a ir a las secciones Pero no vamos a ir a la jugada Que yo hago Lo están cazando Mi hermano Y sí Te tengo más Al Garage Lo Que yo le sigo A la jugada La jugada Que yo le sigo De otra jugada Y la jugada Este experto Más La jugada ¡Gracias! ¡Gracias! Llamado el parrandero Rancho San Lucas viene con sentido de la Virgen a probar el lomo después se viene Pequeño Ilusión de Rancho El Cueco la chiquita de Antia Taumi Por allá, cañeros, si le puedes mandar audio al micro de la chiquita de Lloraznal por allá del cuadrocito en papel au原因 en modedes pero la chiquita de Antia Taumi en разр لل residencia la chiquita de Antioquia y ay Fue un comijo del lugar Fue el que la fecha prendió 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 Yo también por la rana no soñé de poder morir Camino que le decía, no he llegado nunca la mala Nos quieren hablar del derecho, otro caño les cantarán Sí, otro caño pa'l sur, pa'l norte caño Jesús Paleando para el oriente un poco, pintando la cruz Votamos rastros de carreras y señoras amuites Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Y nos vamos a estar unidos con ustedes con un corazón Gracias En el león padre de luz Él es que a ti terminó su vida ¡Gracias! 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 Viene el agua bendito Chicano Cuidado y se lo que va a hacer Hay que aventar el brazo Hay que chicarlo por ahí muchachos Lo alcanzó, lo alcanzó Lo alcanzó con la presencia Hay que ponerle cuidado Hay que ponerle cuidado y no se apontone No se apontone muchachos Hay que ver lo que vaya llevando Llegando aire Ahora es en uno de los instantes Que se encontraba protección civil Si está un presidente Se nos puede auxiliar por allá muchachos Hagan su ladito Vamos a checar a este jinete Con sentido de la virgen Se llevó tremendo porrazo Por supuesto, tremendos golpes Y cuando un jinete está caído Nosotros podemos levantarle Con aplausos Venga el aplauso Poco a poquito muchachos Así es que Póngale cuidado Porque ya se viene Se viene este motor muchachos Así es que Póngale cuidado por allá Que el jinete Dale aire Que se recupere Así es que Nos vamos con el pequeño Ilusión Rancho El pródigo Prepárese gallinita Y nos subamos allá en el escenario La unión torpeña El primerito que saque Para grandes muchachos Chele Trae un poco Un poco de madera Por el cuento del per проблемio Viva dispuesto a matar Quien detendrá su camino Vamos a ver por allá Para el señor del perdón Y por supuesto para la virgen de Guadalupe No sabemos que está pasando Todos están corriendo para allá arriba Van a repartir despensas ¿O qué va a pasar allá arriba? No sabemos, pero nosotros nos quedamos a la jugada Vámonos a la jugada Vámonos a las acciones Está todo más que listo Señoras y señores Se llama Pequeño Luis Fiel Rancho El pródigo Ceperino Hidalgo Sí señor Y agradecerle por allá al presidente Municipal de Antiscal Guerrero Leonardo Muñoz Tapia Por traer al rancho El pródigo Para trabajar con todos y cada uno de ustedes Así es que señoras y señores Vámonos a la jugada Vamos a ver De qué color le pinta el verde Este muchacho Está todo más que listo La monta se la dedica Al señor del perdón La monta también va dedicada Para la virgen de Guadalupe Lo mucho o poco que le aguanta Este jinete De gallinita De Tlatlauqui Van con dedicatoria Para estos dos santos De su devoción De este jinete Así nos vamos a la jugada Señoras y señores Le vamos poniendo guapando Le vamos poniendo guapando Unión norteña Suelte la que ya camina Y no lo con que se caliza Vámonos Vámonos a la jugada Hola 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 Muchachos Como Mujirris Saludos de parte de Rancho Los Cibuelos Dice que gracias a usted Ya se llevó una charola extra ¿Vale? 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 Un aplauso A la espina de la monta Saludos para allá Muchachos de Rancho Los Cibuelos Vámonos a la jugada Vamos a las acciones Aquí viene Aquí viene Subiendo pedaño a pedaño Gallinita de Tlatlauqui Vámonos a la jugada ¿Ya listo? Podrísimo y preparado Lo están mirando Los están cazando ¡Fuerta sí, señora A pedaño A pedaño Aquí los quiero A pedaño ¡Fuerta pequeña! ¡No está perfecto salir! ¡Es parte de la serenita! ¡Sigue peyendo arriba! ¡Sigue apertando Bajo a la escuela! ¡Fuerta sí, señores! ¡Se llama Pepe de ilusión! ¡Rancho el crónico! Y aquí se va a bajar Y aquí va a tocar Tierra firme Aquí va a poder Ven un aplauso Ven un aplauso ¡Venga un aplauso! Hay que pasar Compa Gallinita Hay que pasar por allá La mesa de dolor Para que le dé por allá Su premio Gracias al Padrito Del premio Sus cigüentos Y coreano Hay que pasar por allá Compa Gallinita hay que pasar para recoger por allá su premio hay que pasar, vale, nomás se quita las escuelas y ya pasa por allá compa, gallinita, se viene el payaso Rancho San Lucas Gallito de San Marcos, le toca turno después se viene el 9-11 Rancho del Pródigo, Gallito del Duraznal le toca el seguinita enfrentar a este toro llamado el 9-11 de Rancho del Pródigo vamos con el payaso muchachos Rancho San Lucas se va amarrándole saludos para el Rancho San Lucas el parte de los amigos de Rancho San Lucas de arriba Puchulsa Guerrero muchachos saludos para el 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 ¡Gracias! 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 No puedo meter la escuela en la costilla, al término del brinqueo, y más a dar como llego. La exaltación, a estar sacando ya todos sus temas, a bailar totalmente gratis, a quitarse el frío, a bailar que no hace frío en Tecoaculapa. Quería ser el rico de Tarting Tyler, que tiene un son de las cuatro paredes grandes, que están apuntando a la escritura metálica, y en cualquier momento se va a abrir la puerta, a hacer que todavía se pueda, porque va temblando la piedra en tiempo. Vamos a atacar a los papas para las acciones, aquí viene. ¡Ven así, señoras de Verde! ¡Acai es el rico! ¡Así lo apieta! ¡Y así cuenta el payaso! ¡Se van ahí un poco! ¡No siguen de tanto! ¡No siguen de tanto abajo! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Echa el brazo! ¡Échale el brazo! ¡Échale el brazo! ¡Échale el brazo! ¡Para sus señores! ¡Qué gran aplauso para este jinete! ¡Parecía... parecía apresiva que manen los lomos de este payaso! ¡Pero pudo más la fuerza y la habilidad y destreza de este jinete! Vamos a pasar por allá, amigos de Rancho San Lucas, a recoger su premio allá, en la mesa de honor. Hay que pasar, muchachos. ¡Un aplauso! ¡Eso, Copa Mojiles! Y ahora sí, arrándese con la que viene, muchachos. Allá, de parte de mi copa, Camelo Ortega, para el señor presidente, Leonardo Muñoz de Águila. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Así le agrade a su pueblo! ¡Allá! ¡Ahí te va, dice mi copa! Porque gracias a mi copa Mojiles, estamos de este lado. Día 25, David, lleva el rancho en la Taja y allá. Allá lleva mi copa Mojiles, en el Durazán, en el Chihuahua. ¡Qué bonito, qué bonito trae el narrador allá del Tampaguerreno! ¡Un señor reconocido! ¡Un señor que lleva la elegancia con la narración en los coros! ¡Porque así, dice el de Jucumuy Láfra, guerrero! ¡Porque aquí se va a abrir, se va a escribir una página de libro! ¡Y ahí está! ¡Vento ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y ahora por donde darles una monta abriéndola! ¡Gente, el aplauso! ¡No resperemos al pango Unión Marteña! ¡No resperemos al pango Unión Marteña! ¡No resperemos al pago Unión Marteña! ¡Vamos a acomodar muy bien! ¡Aplausos! señores y señores es la segunda vez que he visto trabajar a estos muchachos esta ganadería que viene nuestros paisanos, en serio allá a Tatlauqui Guerrero traen lo mejor de lo mejor Rancho El Pródigo, Rancho El Guerrero ya somos ganaderías y falta falta caer a más grupos porque ya como venden memelas, semillas y tamales son músicos muchachos que tenemos como jirris gracias, adelante Unión Norteña, márquenle sonamos con la vozada buena gente de Tendulapa muchachos de Rancho El Pródigo hay que pasar por allá en la mesa a pedirle su premio ya muchachos de Rancho El Pródigo se viene el Rey Misterio Rancho San Lucas que le parece Carlitos de Huizacota porque ya le toca turno por allá se pueden mandar algo de tomar los muchachos temporales de Madurcito se los vamos a agradecer infinitamente vámonos con músicos acá presentes Chocle Hombre Felipe donde este tema también se llama África cuando se llama un Edmund que se llama todos en la Banda y Tendulapa en la Banda en la Banda a visitar a sus padres desde donde ahora conseguió a la voz como bonito que dijo y se me arrimó un poquito pero la clave saltaron se le jodió a los hijos y se me arrimó y nos quedan y se las caran se las caran y la paz y se me arrimó y la madre me toca y se me arrimó y se me arrimó la voz y esta la manera y la parada No me mandaré a la venta de mi ciudad Y eso no hay guaymán como cuando te pido de marcarla Si yo no me caigo tanto no me trajera a besar No me mandaré contando pero te voy a besar No hay guaymán como cuando te pido de marcarla No hay guaymán como cuando te pido de marcarla Si yo no me trajera a besar Si yo no me trajera a besar No me trajera a besar No me trajera a besar ¡Adiós! La mala de Tlatlaki, por allá los guerreros de Panteo, por allá Carlitos de Huizacotla El toro, el toro está apretado, señoras y señores Y nos vamos a ir a la jugada de este ejemplar Vamos a ver de qué color le pinta el verde, muchachos Está todo más que listo, está todo más que preparado ya en la caja de acero Vamos a ver para dónde jala la lumbre, señoras y señores La moneda ya está en el aire, viene Rancho Sanlucas Y vamos a ver para dónde jala la lumbre Ahora sí, compadre, Diego le va a dar ya a ver estos tantos refrescos ¡El misterio! ¡Rancho Sanlucas! Ahí le va, ahí le va el saludo para Carlitos Ramírez Vamos a ver, vamos a ver para dónde jala la lumbre, muchachos Vamos a ver para dónde se impida la balanza Y vamos a ver quién es quien se llama Se llama Rey Misterio Se llama Carlitos de Huizacotla Está todo listo Ejemplar está precalado, señoras y señores Aquí viene, aquí viene el muchacho Que viene decidido Vamos a ver, señoras y señores Hagan un saludo para allá a los niños que estén muy pegados al anillo Para que el jinete, si se encuentra en riesgo, pueda salir fácilmente del ruedo ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Nos vamos a la jugada! ¡Nos vamos a los detalles! ¡Aquí está, señoras y señores, aquí viene el muchacho ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Aquí viene la jugada se llama Rey Misterio ¡Rancho Sanlucas! ¡Vamos a ver! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó Catlipos! ¡Se cayó Catlipos! ¡Se cayó Catlipos! ¡Se cayó Catlipos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se cayó Catlipos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Aquí se va la que vi! ¡Vamos a ver! 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 Ya que anda cerca con la bruja, hay que adquirir por allá el premio porque usted acaba de gozar las acciones de los lobos de este tesionito. Se viene por allá el ejemplar Rancho San Lucas, prepárese Malborito del Durasmal. Pero ya este ejemplar número, en el casillero número 13, este Toro de Rancho San Lucas, viene Malborito del Durasmal, enfrentarlo. Despuésito se viene el duete, Rancho el Pruebido, Zorrita de Soñatlán, así es que ya nos vamos a ir por allá. Muchachos, con el espaceladito de la juventud, está Tampi, 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 Tampi. Muchachos, con el espacelado de la juventud, está Tampi, 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 Tampi. El que se viene la juve está en su escena, tiene la juventud y la juventud. que también que ponga un espí thenense de la juventud. Si tú me eras un beso, la vez no respondió, lo que es que me se hace amor. Si tú me eras un beso, la vez no respondió, lo que es que me se hace amor. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió, lo que es que me se hace amor. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. Si tú me eras un beso, la vez no respondió. la habitación la habitación la habitación las casas cuidao 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 para allá Deja un aplauso señoras y señores aplauso para este palito No hay que pasar para el lugarito No hay que pasar para pedir su premio No hay que pasar allá en la mesa de ador Porque están por allá Previendo a los jinetes Que se quedan en los lomos del toro Por allá pedrino de premios Hipólito Seforiano Muchísimas gracias por los premios Que le están por allá Regalando a los amigos jinetes A los amigos ganaderos por supuesto Así es que nos vamos por allá muchachos Con este toro llamado el duende rancho el pródigo Viene Zorrito de Zoyatlán Para Niño de San Miguel Cerramos con el Perla Negra Del rancho el pródigo Bruja de Tlatauqui Andrés pues Es por allá de acá Uno que se llama el Tecatito Para Motorcito de Teco La pesadilla para Spine 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 de Teco En la parte alta Sorrita la seca Con el otro Jinetes Más en el grupo Oh, listo, de dos, mis señores. Oh, lo que va a la aja, por la quinta, por la quinta, dice para esas tonas como ya, os va a la sesión, ah, el gator, que apuntan las puertas, pared, los grandes, después de la vuelta, aquí viene el gator, aquí viene el gator, está pasando, y el gator, el gator, lo ha de antiguo, que deja de reír, hasta ahora, aquí viene el gator, 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 ¡Muchas y señores! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos muchachos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, gigante de ganadero! ¡Fuerte, bonito el aplauso! ¡Nos dejamos allá en el escenario Unión Norteña y allá mi compa Mujeres, adelante! ¡Fuerte el aplauso, gigante de ganadero! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso, gigante de ganadero! ¡Fuerte el aplauso, gigante de ganadero! ¡Fuerte el aplauso, gigante de ganadero! ¡Vamos al escenario con la música! ¡Adelante muchachos! ¡Maldita muchachos! ¡Maldita muchachos! ¡Se la dejó, se la dejó! ¡Vamos al Señor central! ¡Ven a poder a tu este señor de cabeza! ¡Hoy que cambiar! ¡Ven a poder a tu expresa! ¡Y por patrocitar a Ramcho, el pródigo! el presidente municipal Leonardo el señor Tapia, regáleme el aplauso tengo como Lapa Guerrero que se escucha fuerte y bonito se estuvo acompañando por allá el secretario municipal en su representación así es que regáleme el aplauso al secretario municipal venga el aplauso señoras y señores también por supuesto agradecerle por allá al padrino de la agrupación el señor Torqueño al amigo Gildardo Nava venga el aplauso hasta donde una americana que se escuche fuerte y bonito para mi amigo Gildardo Nava el padrino de premio es un bonito señoriano regáleme el aplauso también por supuesto que estoy imprimiendo por allá a los finetes, a los ganaderos que se escuche fuerte y bonito venga, venga el aplauso por supuesto también allá a los mayordomos a todos los que hicieron posible allá a los amigos de Rancho San Lucas regálenme el aplauso para allá al equipo de trabajo de Rancho San Lucas del amigo Margarito Ramírez con este toro se cierra el compromiso que tenía para allá en esta tarde que estaba programado para todos y cada uno de ustedes así es que con este toro llamado Perla Negra y con este toro en esta tarde y con este toro para allá para allá y con este toro y con este toro ¡Gracias! 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 Después de un perimpeo nos quedamos al baile con el grupo de exaltación. Hay que quedarse a bailar muchachos, totalmente gratis. Hay que cuidarse al baile. Vamos a ver, señoras y señores. Aquí viene la moja de Brantanti a probar el loco a esta perna negra. Le va a picar los costillos al diablo. Y se van a reportar lo infinito. Se van a hacer con los ojos. Con esto cerramos el compromiso. Vamos a ver. Aquí viene el sugerido, pedaño, pedaño. Aquí abrió la tijera. Y aquí lo empezó a caer, lo empezó a caer. Respiro profundo, me ha desviado la lucha en coro. Respiro profundo, me ha desviado la lucha en coro. Señores de alerta, la lucha y la perna negra. El campo abuso a la tijera, caoqui. Aquí va a soltar. Aquí lo está diciendo y aquí lo está casando. La doy para dónde, adelante. Se van a deslocar, se van a hacer pedazos. Se viene la jugada. Se viene la jugada. La doy para la tijera. El tremendo el jugado. De todos y señores. Mandamos el saludo para los mercantes de Bamba, Bisa, Bamba. Aquí nos vamos a recuperar. Aquí nos vamos a las naciones. Poderismo, señores y señores. Las finales de las fijitas están puestas en el cajón de las cuatro mujeres grandes. Pues vamos a ir a las panciones, a los rechazados de este programa, porque viene la ruta, aquí viene la ruta, aquí viene la ruta, aquí viene el ruta, aquí viene el ruta, aquí viene el ruta, al cansa, al cansa Ruiz, todo lo hizo, ojo preparado, Perta, Perta, chiste, nos guía a la ruta, que lo alcance la salida, a buscar, a buscar, a buscar, a lo largo, lo sigue atropiando, lo sigue mas picando, se ve en la ruta, Vamos a ver muchachos Abusado, abusado, abusado Hoy los jueces no le hagan confianza, puta Aquí se va a bajar Al quinto contigo firme, déjame el aplauso Déjame el aplauso para este finete Perfecto golposo, parecía que se iba a bajar Le cobré toda la pierna El compromiso que estaba anunciado por allá en las redes sociales Se estuvo anunciando que iban a estar dos ganaderías en esta tarde-noche ya de Jaripeo Agradecerle infinitamente por allá al patrocinador de Rancho El Pródigo El presidente municipal de Atistá Guerrero, Leonardo Munoz Tapia La secretaria municipal Y también por supuesto agradecerle por allá a los amigos de Rancho Sanlucas Que accedieron a la invitación Agradecerle al padrino de la locación Don Guitardo Otago, hasta allá esta avenida Americana Al padrino de premios que estuvo por allá premiando a los jinetes El amigo y cuelito seforiano Al señor delegado Godofredo Ramírez A todos los que hicieron posible este bonito evento de Maripa Ranchero Se vienen cuatro toritos de cala Así es que los van a ir jalando muchachos uno a uno Para irnos con estos toros de cala ¡Muchos a Lucas! ¡Vengan un aplauso! Por supuesto a los guerreros en batalla de Yamala de Tlatloki Y a la otra palovilla que estuvo espectando a los ejemplares de Rancho Sanlucas ¡Vengan un aplauso pues señoras y señores! Les escucho fuerte y bonito ¡Vengan un aplauso! ¡Vámonos a los de cala y nos vamos allá al escenario muchachos! ¡Sundir Corteña! ¡Qué tenemos allá! ¡Aprima hasta el escenario! Y al otro mes se la sabía lado ¡ ね a el baño de tierra caliente! Al peligro estaba enā prín sombrado Como ve mas a donde me alejaste ¡Muchas un por cento me hallaba haciendo! No se sabe por qué no me acabó, se sorprendió con la mujer espía, porque yo le dije una voz de la gente, de repente se fue para arriba, y que ya no podía ser el hombre, por eso le quitaron la piscina. Con las flores, la vida, los vellos, y también las de los dos mujeres, los que vivan los tardos del año, el dinero le da la presión, cada rato, cada mal lo sueño, pero siempre con esos deberes. Adiós, compa, Jesús y esperanza, los amigos que más te olvidamos, la mejor rea, Jalisco y las cruces, son guerreros que juntos cruzamos, y guerreros, y por si la parte, un saludo, Jesús y el Tierra. Y al patrón, señor del perdón, le tenemos que dar gracias, tenemos que venir el aplauso bonito, fuerte, bonito el aplauso, Junión Orteña, Cheletacito de Vinala. De Cocomulapa, así es que se viene, este toro llamado El Tecatito, nos vamos a ir con Guapaco por allá, muchachos. Vámonos con el Guapaco, aquí viene. Dale, metió la mano. Dale, metió la mano. Aquí viene la jugada. Todo listo, señoras y señores. Vamos a ver que la mano está la nombre. Vamos a ver, señoras y señores. ¡Veja! ¡Veja, sí señor del perdónito! Así lo empieza el motorcito. Lo sigue castigando, se va, se va, se va. Se quita, se quita, se quita, se quita. Le echamos lazo. Abusamos, cuera ya, muchachos. Le echamos el aplauso para este motorcito de Cocomulapa. Que se escuche fuerte y bonito. Ahí estuvo. Ahí estuvo en la primera década, muchachos. Au reophobia. Y de nuevo gallo estarseal. Éxito. Aquí está. Un re summonero, guijos y... Es en geven tiempo para este officer. Cuatro Erde como militar y axisworker�ahuas景. Un repekt muy radical. Un re peuple estará, muy leve, fuerte y... En el 216. ¡Ves! Puesieves! ¡Lo que lo más debía estar. ¡Arre! ¡Saludos con el Granucino! No son de compromiso Dos pocitos vienen por allá en Noche Negra Sertón de aquí está Se va preparando muchacho Y después el chocarrito Para Llaverito de Guerrero Así es que Vamos a la jugada para allá los muchachos Ya le están poniendo los últimos amarres Los últimos van a la suerte En los lomos de este toro Llamado pesadilla Torito de calas Aquí viene la espina De teco como un lato Aquí viene Espinita Espinita de teco Vamos a ver Señoras y señores Olé pierda la vista Y catónteles cuantos Cuantos y tornillos Cuantos y señores Y catónteles cuantos ¡Si vamos a encontrar los muchachos! Se Adam y señoras y señores No se eine Se Adam y señoras y señores Llamado pesadilla Y no se dan Si vamos a encontrar los muchachos! Llamado pesadilla ¡Si vamos a encontrar los muchachos! ¡Apárenos! ¡Apárenos, señores y señores! Le salió la piada respondiendo a la espinita de Beto. ¡Miren nomás! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Dijo el agua! Quería hacer la prueba del papá que acordaba este toro. ¡Vocadre cuidado, muchachos, eh! Es peligroso andar adentro a la espinita. ¡Apárenos! ¡Vocadre cuidado, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 Se viene ya el último decano, ya los muchachos de la agrupación, en esa exaltación, ya están instalando ya los instrumentos. Este bonito evento de Jerepeo por allá, agradecerle al amigo Gildardo Nava, al presidente municipal de Atistán Guerrero, Leonardo Muñoz Topia, al secretario municipal por allá, y al padrino de premios, a todos, a todos, absolutamente todos los que de una u otra forma hicieron posible este bonito evento, gracias al amigo de Filmaciones Villegas, que estuvo captando todo, absolutamente todo Jerepeo, toda esta fiesta bonita en honor al Señor del Perdón. Con este tono no les decimos adiós, sino hasta la próxima, que Dios me los bendiga, comino sus hogares y que de nosotros nunca se olvide el que les estuvo hablando y saludando a su amigo y servidor, el Mojiris de Tlapa, Guerrero, nos estamos viendo en el próximo Jaripeo. Allá los esperamos, Duraznal, en el Duraznal Guerrero, el día 25 de abril. Allá nos vemos con los amigos del Duraznal, Rancho La Caja, va a estar por allá con los ejemplares. Hay que ponerle música por allá, ingeniero, los abrazo. Muchísimas gracias de Cocomulapa, Guerrero, con esta nos vamos al baile, con esta no les decimos adiós, sino hasta la próxima, nos estamos viendo en el próximo Jaripeo, así es que no se la puede perder esta última jugada, así es que nos vamos ya con este toro de cala, señoras y señores. Le ponemos para allá, zonecito, si tiene por allá música grabada. Ya está listo el toro, está apretado al lado y nos vamos a ir directito a los reparos de este torito de cala. Vamos a ver qué tal responde. Es que ya está listo. Aquí viene, vamos a ver. Viene caminándose ya al cajón de las cuatro. ¡Vámonos a la jugada, señoras y señores! ¡Vámonos a la jugada! ¡Ahí nos vamos, señoras y señores! ¡Todo listo! Todo preparado, nos vamos sin zone porque no hay. Y si lo tiene por allá, muchachos, aquí viene. Se llama Capricho, se llama Arraguito. Vamos a ver, señoras y señores, todo listo. Lo está midiendo, lo está cazando. Y le va a soltar la lenta sisa. Se va a prender la mecha. Va a explotar la dinamita fuerte. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahorita van los reparos de este toro! Así lo aprieto, así lo castiga. Y aquí se bajó. Se bajó el rayito del durazón. ¡Vámonos a la jugada, muchachos! Le vamos a ir el lazo. Le vamos poniendo el lazo, cae el cero. Y si es que, señoras y señores, pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se dio cita en esta bonita tierra para estarnos acompañando en este bonito jaripeo. ¡Nos estamos viendo en el próximo evento! Reciban un saludo a todos los que hicieron posible este bonito evento. Al amigo Fernando Nava, por allá el presidente municipal de Atistá Guerrero. A todos los que hicieron posible este evento, los que pusieron su granito de arena de una u otra forma. Muchísimas gracias, nos quedamos al baile. ¡Exaltación va a estar tocando! Muchísimas gracias a los amigos de Rancho El Pródigo, Rancho Sanlucas, a las dos palomillas que subieron. ¡Ah, no les buscamos! ¡Qué gusto! ¡Mira cómo es la gober SER! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!